Estoy bien. Ya, me presento primero, San Mauro Alberto Villanago Ojeda, vocero de FEMUS, miembro fundador de FEMUS, por lo cual quiero grabar este video como un eventual póliza de seguros. El día de hoy yo participé activamente en las actividades que se realizaron en las afueras de la San Sebastián, donde hubieron guardias que nunca habíamos visto en el interior de la bus, que agredieron con gas pimienta a las compañeras. La situación es la siguiente, la tarde de hoy, cuando yo me retiré de alojar a la casa de un amigo, porque yo no soy de acá, en el sector de Barrios Bajos, específicamente en la botillería ACA, estos tres guardias, guardias de la San Sebastián supuestamente, tres matones, eran dos personas mayores de 40 años y uno de 20, se me acercan, me rodean y me empiezan a amenazar de muerte. Me empiezan a decir que soy choro detrás de las rejas, pero de frente a frente no soy choro. Yo les dije que eran unos delincuentes de mierda que andaban agrediendo a las compañeras. Y ellos me dijeron que la San Sebastián les dio la orden de ficharnos a mí y a algunos compañeros más, que no voy a decir obviamente por seguridad. En este vídeo quiero ser sumamente claro y conciso, quiero dejar en constancia de que yo, en un caso de me llega a pasar algo, quiero responsabilizar directamente a la Universidad de San Sebastián por mi integridad física, por mi vida y por cualquier cosa que me pase. Porque yo no tengo ningún ánimo de suicidarme, como lo hacen con distintos dirigentes sociales. Yo no me creo dirigente, pero soy alguien que hace ruido. Y eso, weón.